Música Aquí se ve que traes una historia en tu mente, que quieres poner en todo lo nuevo Por todo lo que vi, todo eso, se ve que tienes el hambre, tienes las ganas de poder aprender Y de todo ese conocimiento que te dieron, lo pudiste excluir al máximo